...con un famoso. Y esta es la primera aparición de Pierre Fritz en el Showmatch. ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Pierre Fritzsche! ¿Quién? ¡Vamos, Nietzsche! ¡Bravo! ¡Pier! ¡Enrique Martí! Baila con Pierre Fritzsche. ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Luciana! ¡Solo solo! ¡Marina! ¡Escudieron! ¡Marina! ¡Carly Day! ¡Hola, Cari! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué pareja, Marcelo! ¡No, yo lo... ¡Dale! ¡Ay, papá, no lo sé! ¡Qué bonita! ¡Eso! Cari de buen tipo, ¿no te podés llamar Pierre Fritzsche? Es como que yo me llame Jonathan Conway. ¡Perdoname! ¡Traeme un Pierre Fritzsche! A mi vieja le gustó ese nombre. Pierre, ¿y Fritzsche? Alemán, entonces. ¡La música, maestro! ¡Vamos! Déjate querer, déjate querer, ¡ay, hombre! ¡Vamos, Luli! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos, Luli! ¡Vamos! ¡Vamos, Luli! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bravo! 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 Por favor! Por favor. Una lástima de 42 años tenías. Ay, buño, bro. Es tuve una vida por delante. Y bueno, lamentablemente el destino. Me sorprendió que ninguno de nosotros estábamos enterados de la enfermedad que estaba atravesando. Incluso hablé con Lolo Rossi, que la vi ahí en la flía, y le pregunté, me dijo que no, que incluso lo vio a él en Mar del Plata con Carmen Marvini, que trabajaba. Sí, estuvo magnífica. Magnífica, lo fue a saludar, lo más bien. Yo lo vi en junio. Lo vi en junio en la fiesta que hizo la chipi de cumpleaños y él estaba muy bien. Lo que se dice es que supuestamente él había tenido la enfermedad hace un tiempo, hizo el tratamiento todo, los estudios le dieron bien y prácticamente se daba por curado y de golpe le vino a este revés hace muy poquito tiempo que no le dio ni tiempo a pelearla porque muy poquitos días. Cuántos casos que conocemos, ¿no? Todos en nuestro fuero particular y privado de gente que la vez que está rozagante y de pronto de un día para el otro aparece una metástasis o algo que no se había visto y se lo lleva, es una desoladora. Lleva mucho la atención porque no, digamos, o será que uno a lo mejor no se da cuenta, pero son muchas personas jóvenes que se enferman. Gastón también, uno de los bailarines. Gastón Tabayuch. Sí, que murió por una enfermedad. Bueno, en lo personal todos tenemos un productor queridísimo de Infame, el año pasado también Martín, con cuarenta y pico de años. Hay algo también, me parece, ¿no? O en la vida que hacemos, porque Pierre era un bailarín sanísimo, un chico que toda la vida se ocupó de su cuerpo. Hay algo, ¿no? Que está pasando, porque damos estas noticias, desgraciadamente, antes era una excepción que un tipo de cuarenta años muera de cáncer. Y el doctor que vino, Santa María, ¿no? Que vino hace poco, cuando creo que a él le preguntábamos si no hay, en la medicina o por lo menos no se revela cuáles pueden ser las causas del cáncer. Entonces, siempre uno empieza a conjeturar por dónde es que viene. Ese es un buen punto, no se revela. Sí, probablemente se sabe. Uno siempre sospecha de los negociados de la medicina, pero no tenemos pruebas para decirlo. Lo que sí es que es un desconcierto total tantos casos de gente joven.